El Estado de Rondón absolutamente no tiene nada que opinar, pero sí va a decir a través de su defensa técnica que esta Suprema Corte de Justicia que tiene alrededor de seis meses, ninguno de ustedes por esa campaña sucia puede permitir que se termine la bandera de la legitimidad, de la legitimidad que todo lo que salga de aquí salga con esa bandera, con el principio de legalidad Entonces, desde niño a mí me enseñaron que a los amigos de uno, uno no tiene que darle explicaciones porque no la necesitan, y al enemigo de uno no debe darle explicaciones porque no le va a creer Entonces, todos ustedes y los que estamos aquí, los que están escuchando a través de la prensa han dicho dos cosas, una del Ministerio Público y una de quien preside esta audiencia que este expediente es un expediente mal hecho para que se caga en el sistema de justicia y han ido más lejos que quien preside esta audiencia lo nombraron para resolver este expediente Entonces, para evitar ese problema, porque esa sociedad civil, nada de lo que salga de aquí va a creer eso Absolutamente nada Si salen condenados sin discriminación a 20, 30 años, faltan gente Esos son un chivo expiatorio Eso va a haber un discurso Y a la oposición no se le va a quitar la bandera de que falta gente Que eso fue un mamotreto para cubrir a otro Entonces, lo que yo entiendo Que lo mejor que puede hacer el presidente de este tribunal Es transformar el sistema de justicia Transformar Porque ya usted llegó a la presidencia Y usted tiene reservado su espacio en la galería de expresidente Y eso no significa nada Porque ahí hay expresidente Que ni fu ni fa, como dice el pueblo Entonces, la misión suya Es más allá De esta audiencia Más allá de esta audiencia Entonces, lo que pide el pueblo y la sociedad En sentido general Que este pleno Aplique la ley Sin mirar a quien Si el Ministerio Público tiene la razón Que se la den Pero si la tienen esos seis co-imputados Por esa presión mediática Como usted le ha dicho Y le ha dado ese pardarazo a los jueces Que le den una solución Entonces, con esa presión De que esta es una presidencia del PLD Entonces, no hay forma de que se haga El principio de legalidad La legitimidad de la decisión Que se haga de aquí Entonces, no hay forma de complacer a nadie Entonces Ni al Ministerio Público Ni a nosotros Si nos fallan a favor El Ministerio Público va a recurrir Y va a estar bravo Si nos fallan a nosotros en contra Va a pasar lo mismo Y vamos a recurrir En revisión ante el Tribunal Constitucional Entonces No hay forma de dos partes en litigio De complacerlo a los dos Eso no hay forma Entonces Lo que plantea la defensa de Tommy Galán Yo creo Que usted debe tomarse Los dos minutos de la reflexión Y entender La gravedad Porque eso no es casuístico Ese plan de viernes Sábado Domingo Hoy Y ayer Y hoy Uno de los principales periódicos Con esa campaña sistemática Es un plan mediático En contra de esos seis co-diputados No es en contra de usted Es para que Meterle esa presión Para que usted lo condene Sin ningún tipo de garantía Y así no se hace justicia Está sentido Nosotros lo dejamos A la soberana precisión De quien preside esta audiencia Si entiende Si entiende Que su imparcialidad Y objetividad En el vínculo que tuvo Sea corto Largo No sé Que tiempo tuvo Con Tommy Galán Afectaría Lo que si yo sé De antemano Lo que si yo sé Que la decisión Que salga de aquí La decisión Que salga de aquí Esa sociedad civil No cree En la decisión Que va a salir de aquí Porque con la decisión De aquí Lo que quiere es cambiar El gobierno del PLD Y con procesos judiciales No se cambia gobierno Muchas gracias La defensa técnica Del imputado Víctor José Díaz Rúa Morales magistrados Hoy es la segunda audiencia De este caso Nosotros tenemos Un pedimento En la misma vía Pero alterno Porque nosotros Vamos a ejercer Lo que la ley Nos da Que es la recusación Pero vamos Solo sobre este tema De la inhibición Porque teníamos Una recusación Contra la La recusación Posterior Pero ahora vemos La inhibición Gracias magistrado Pero magistrado Yo particularmente Entiendo de que Usted tendría que inhibirse Es mi posición Este es un juicio Muy cuestionado Y nosotros somos Litigantes Usted cuando fue Entrevistarse Al consejo De la judicatura Dijo bien claro Que cuando surgiera Una situación de esa Habían dos caminos O la inhibición O la recusación Yo no creo En inhibición No creo En inhibición Porque si usted Se hubiera inhibido Antes de subir A la primera audiencia Yo no creo En eso Con lo cual Eso es Pérdida de tiempo Y estamos Para avanzar Entonces En ese sentido Ante una realidad Que por lo menos Yo Palpablemente Me doy cuenta Después de la primera audiencia Efectivamente Yo estoy diciendo Que este juicio No es justo Lo estoy abogando Ahí están mis inscritos De incidentes Y yo tengo que ser coherente Con mi teoría Hasta el final Aunque me equivoque Ojalá Llevamos una sorpresa Al final Pero yo entiendo Que incluso En este país Esto que se llama Jurisdición privilegiada Yo le lanzo Un reto De que ustedes Que tienen iniciativa Legislativa Los regulen Porque esto no es Ni privilegiado Y al contrario Hasta el juicio justo Que pasa Porque yo pueda Recusar Y que otro tribunal Revise la recusación Hasta eso No lo privan El recurso No lo privan también Entonces Aquí no hay Un juicio justo Eso no va a ocurrir aquí No porque ustedes Lo quieran hacer Sino técnicamente El que analiza La audición privilegiada Y estudia Cualquier libro De lo que son Las inmunidades Que es lo que a mi Me está perjudicando Porque a mi me sorprende Que el licenciado Galán No lo recusara Yo lo hubiera recusado Yo no hubiera ido Inhibición Porque es a él Que le está tallando Pero él me tiene aquí Cogido con él Privándome de mis recursos Entonces Yo quiero ser coherente Con lo que estoy diciendo Aquí En la suprema Corte de justicia No se va a celebrar Un juicio justo Y nosotros Cada pulgada De derecho La vamos a reclamar En tal virtud Nosotros entendemos Que usted tiene Que inhibirse Porque nos ahorraría Tiempo Y tendría que Acogerse a su inhibición Porque la posición De usted no es cómoda Yo no creo En campaña Ni creo en cosas Fuera del tribunal Porque yo lo que tengo Una toga y un birrete Y defiendo Muchos políticos Pero no soy político Yo no creo En la política Yo creo En el imperio De la ley Y el imperio De la ley Manda Ante una acusación Tan grave En un juicio Tan Medido Usted se inhiba Es el imperio De la ley Como hay otras peticiones Que nosotros vamos a hacer Porque hoy es que Nace el derecho Entonces En tal virtud La indivisión Yo espero Que usted la coja Y es una posición De principio Ahora Si usted no la coge Ya nosotros Estamos anunciando Que vamos a proceder A la recusación Y lo estoy diciendo Formalmente Vamos recero A magistrado La defensa técnica De Conrado Enrique Pitaluga Arcero Arcero Honorables Ante Un proceso Donde están en juego Las garantías Y los derechos De ciudadanos Donde El país Ha sido Estremecido Donde Se presenta El proceso Como Un reto Para Valorar La majestad De la justicia Sobre todo En los planos De independencia Nosotros queremos Por unas motivaciones Que vamos a hacer Junto con el doctor Manuel Rodríguez Adherirnos Con mucho respeto Con mucho respeto Que tenemos Hacia la persona Del magistrado Presidente De la Suprema Quien tenemos El honor Y privilegio De conocer De muchos años Y que Hemos tenido Y hemos valorado Siempre De la mejor Manera posible Su trayectoria Sin embargo A diferencia De las barras Que Por lo menos De dos de las barras Que no han precedido Nosotros queremos Distanciarnos De lo que es Un cuestionamiento A una labor Que si bien Muchas veces Uno la cuestiona Por el tema De la injerencia De los medios De los medios En la justicia En el caso Que no se ocupa Esta barra Entiende Que el cuestionamiento Que se ha hecho En algunos medios De prensa A la relación Entre el presidente De la Suprema Corte De Justicia Y uno De los imputados Particularmente El senador Tomé Alberto Galán Es un cuestionamiento Serio y delicado Que entendemos Sinceramente Que la prensa En este caso Lo que está Procurando Es Tratar De rodear Este proceso De las mayores Garantías Posibles Sobre todo En los planos Que tienen que ver Con la independencia Judicial Mucho se ha cuestionado En el país La influencia De la política Y precisamente La dimensión En que se aborda Esta solicitud De inhibición Precisamente Está vinculada A la política Y está vinculada Normativamente A los motivos Del artículo 78 Particularmente Los literales 8 Y 10 Sobre los cuales El doctor Manuel Rodríguez Va a hacer brevemente Uso De la palabra En tal virtud Entendemos Que el proceso Como tal El magistrado Lujenri Molina Como magistrado El magistrado Lujenri Molina Como Y En este caso El imputado Tony Alberto Balán Como imputado No merecen Que en cualquiera De los sentidos Que suceda Una decisión La misma Este Básicamente Cuestionada Esencialmente Cuestionada Por los vínculos Y las razones Que promueven Esta solicitud De inhibición Que reiteramos En nombre de Conrado Enrique Pitalu Garceno Que se hace Con el más Alto Respeto Y consideración Hacia la pensola De Lujenri Molina Y Como presidente De la suprema Pero al mismo tiempo Se hace En el mayor De los deseos De que el resultado De este proceso En la dimensión De la independencia Judicial Sea El más Legitimado Lo más Que se pueda Sobre todo Cuando ya está Tan deteriorado De cara A lo que es El debido proceso Y las garantías Por esa razón Nos adherimos A la solicitud De inhibición La defensa técnica Del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández Favorables Magistrados Debo confesar Que Esta defensa Está en un dilema Porque Técnicamente Hablando No hemos Escuchado Una causal Legal De la descrita En el artículo Setenta y ocho Y siguiente De nuestra norma Procesal vigente Que Concretice Que materialice Que ciertamente El magistrado Presidente Se encuentra En una situación Que la ley Ya presume Que Su imparcialidad Esté cuestionada No la Escuchamos Incluso Si mañana Uno de los imputados O usted Interpone Querellas penales Para la ley Eso no es Causa de inhibición Según El numeral Tercero Del artículo Setenta y ocho Pero por otro lado No podemos Cuestionar El temor Válido Y yo Utilizo Esa palabra El temor De la defensa De un imputado Que de alguna Manera Le concierne A nuestro Defendido De que cuando Un ser humano Se le acusa Que está de un lado Como ser humano Al fin Es posible Quizás Tal vez Sucumba A ese chantaje Y le dé la razón A la otra parte Solo para Demostrar Que esos Cuestionamientos Sobre su Supuesta Parcialidad A favor De uno De los imputados No era cierta Ese es un temor Válido Pero al mismo Tiempo Me indigna Me indigna Saber Que Por una presión Ilegítima Se pueda Dispensar De un juez Para evitar Evitar Confusiones Porque esta institución Este poder del estado Hay que protegerlo Hoy es usted Mañana es cualquiera Que sea señalado Que tiene interés A favor de un imputado Eso me indigna Magistrado A todos Nos debe indignar Porque si no confiamos En la Suprema Corte De justicia ¿En quién vamos a confiar Entonces? Esto se perdió Como estado Entonces Maistrado Es un dilema Es un dilema Que solo su conciencia Que solo su conciencia Puede Dirimir Invocando La sabiduría Del Dios De la Biblia Para que le guíe Porque Si se inhibe Ha creado El precedente De que todo Lo que vuela A un partido Político En específico Usted está Retirado Pero por otro lado Magistrado ¿Qué hacemos Con este temor Válido De que para Demostrar Que no hay Parcialidad Se quiera De alguna manera Beneficiar A la parte Entonces Contrario Magistrados Nosotros creemos Fielmente En este expediente Y no estamos Pecando De optimistas Esta es una Acusación Que si no se va A la absolución De todos Por lo menos La del imputado Que representamos Nosotros si tenemos Confianza Que va a ocurrir Ya ustedes En su momento Si llegamos Ahí lo verán Pero Magistrados No podemos Negar La realidad Este es un caso Muy especial Muchos intereses Envueltos Y por lo tanto Es digno Digno De que sea La Suprema Corte De Justicia Que lo falle Que Dios Le dé sabiduría A todos Tiene la palabra El Ministerio Público A ver Perdón Perdón Andrés Bautista La defensa técnica Andrés Bautista Disculpen Disculpe No sé por qué Ahorita Tengo un orden Establecido Y lo saldé Disculpe Muchas gracias Señoría La defensa anterior Hablaba de una Disyuntiva En la que usted Se sitúa En relación Con la petición De inhibición Por mis Característica Y lo Que también Puedo hacer Extensivo Al cuerpo De defensa De Andrés Bautista García Nosotros no nos Caracterizamos Por la diletancia Entendemos Evidentemente La disyuntiva La disyuntiva En la que usted Se encuentra Por dos Razones Fundamentales La primera Por sus condiciones Experiencia Aptitud Demostrada En cada una De las labores Que ha tenido En su haber A pesar De su juventud Que son muchas En las que ha Demostrado Sobradas Capacidades No solamente De gestión Sino de conocimiento Con lo cual Estamos hablando De una gran Contribución Al orden Institucional En la República Dominicana Pero por el otro Lado Tenemos Lo que dispone La norma Lo que dispone La ley Y esto Tiene un sustrato Y el sustrato Tiene que ver Con el nivel De credibilidad No solamente En ustedes En nosotros Los partícipes De este proceso Sino en toda La población Que a final de cuentas Nos está viendo Y que tiene Incluso El derecho Y hay que habilitarlo Para ello De participar Activamente En estos procesos De legitimación De credibilidad De consolidación Del sistema De justicia Hay hechos Objetivos Que son notorios Que son del conocimiento De toda la población Y que los medios Se han hecho eco De eso Por lo tanto No necesitamos De ninguna manera Esbozar Ni demostrar Que usted En algún momento Anterior A la asunción Del cargo De presidente De la suprema Corte de justicia Perteneció De manera destacada Al partido De la liberación Dominicana Y tuvo participación Activa En ocasión De un proceso Electoral Ligado a uno De los imputados Eso es un hecho Para nosotros Irrefutable Y es un hecho Objetivo Y eso nos pone De cara Al artículo 78.6 Del código Procesal Penal La cuestión Es preguntarse Señoría Primero Si desde el punto De vista De la ley Existe Una amistad Generada Producto De la cercanía Con uno De los imputados Eso es innegable No hay forma De ripostarlo Porque hay Grabaciones Hay publicaciones Del conocimiento De nosotros De ustedes De cada uno De los imputados Del ministerio Público Pero de toda La población También Por lo tanto Calificaría Legalmente Lo que En la parte Capital Del artículo 78 Del código Procesal Penal Se establece No se establece La recusación En primer lugar Se establecen Las condiciones Para la inhibición Y yo decía Previo Incluso A la primera Audiencia Conocida El jueves Pasado Y lo decía Públicamente Y creo Y creo que Quienes Me conocen Como conocen El resto Del cuerpo De defensa De Andrés Bautista García No necesitamos Dar lisonja Ni recibir Lisonja De nadie No somos No somos Para eso A mi Usted Me merece Y a la defensa De Andrés Bautista García La mayor De las Confianzas Pero usted No actúa Para nosotros Usted actúa Para Cada uno De los jueces Que lo acompañan Cada uno De los imputados Ministerio Público Pero sobre todo Para la población En cuyo escenario Se legitiman Cada una De sus actuaciones No es para nosotros Que usted hace justicia Única y exclusivamente Lo hace para el universo De los ciudadanos Dominicanos Por lo tanto Calificar Su anterior Participación En el partido De la violación Dominicana De manera destacada Con reconocimiento Público Incluso Habla de lo que usted es Un hombre íntegro Preparado Y con un compromiso Con la democracia Dominicana Que es también La labor que tiene Como presidente De la Suprema Corte De Justicia De eso no me cabe La menor duda Pero hay un elemento Objetivo del artículo 78.6 Que le indica A usted Lo que objetivamente Debe hacer Pero yo paso Al siguiente plano Al plano Al plano De la subjetividad Olvidémonos Del objetivo Que está planteado En la norma Reitero Que tenemos En nuestro Fuero interno Cada uno De los abogados Que representamos Andrés Bautista García Salvo demostración En contrario Prueba Fideifaciente De su compromiso Con la imparcialidad Que es decir El colorario De la independencia Del poder judicial Y particularmente En el caso suyo Mucho más Ahora En el plano Subjetivo Señoría Cuando a Pompeya Se le vio En la Saturnalia Las matronas Del patriarcado Romano La incitaban Incitaban A Cayo Julio César A decirle No No se divorcie De Pompeya Porque ella Participó En la Saturnalia Que legalmente Estaba autorizada Para las aristócratas Mujeres De los patriarcas Romanos Y Julio César Con la inteligencia De todos Conocida En la historia Recreado Hoy día Les respondió A esas Matriarcas Del patriarcado Romano La mujer Del César Del César No tiene que serlo Solamente Tiene que parecerlo Señoría Yo le pido a usted Que no solamente Lo sea Que lo parezca No solamente Para nosotros Sino para Toda la población Que es la que va a Legitimar Cada una De las actuaciones No solamente Suya Sino de cada uno De los jueces Que integran El pleno De la Suprema Corte de Justicia Lo dejo Y lo dejamos A su fuero interno Como lo anunciamos Previo a la primera audiencia Rescatando Los valores Que usted ha defendido Siempre Rescatando En lo que cree Rescatando En la necesidad De que el sistema De justicia En sentido general Y de manera Particular El poder judicial Reverdezca Renazca Renazca En manos Vuestra Como líder Cabeza Fundamental Del poder judicial Acompañado De jueces Egregios Que nos merecen El mayor De los respetos Dejamos A su soberana Apreciación La valoración De esa inhibición Pero no olvide El plano objetivo Que le indica A usted Que debe inhibirse Pero no olvide Tampoco El plano subjetivo Y la apariencia Que esta ciudadanía Necesita Para consolidar El sistema De justicia Bajo reservas Ahora si Le cedo la palabra Al ministerio público En derecho Tenemos que ceñirnos A lo que establece La norma Si fuera un juicio Regido Por Otras Reglas Establecidas Fuera De la norma Jurídica Si fuera Digamos Un juicio Popular Regido Por cuestiones Subjetivas Y no aquellas Que están Contenidas En la ley Una inhibición O una Recusación Se pudiera Plantear Por cualquier Motivo Incluso Por un motivo Caprichoso Pero Obviamente Como se trata De una Cuestión Reglada Cuando se va A alegar Pidiendo Que un juez Tome la decisión Que por cierto Es privativa Del juez De inhibirse O cuando se va Más allá Y ante La ausencia De la inhibición Del juez Una de las partes Entiende Que subsisten Circunstancias Que lo determinan Como parte A procurar Apartarlo Del proceso Entonces Debe invocar Con responsabilidad La procuración De esa Recusación Y plantearlo Objetivamente Por eso Por lo menos Una de las partes Lo anunció En cuanto A la inhibición Por ser una Cuestión Privativa Del juez Porque no es Otro Más que Él Quien Conoce Si real Y efectivamente Existe Una Predisposición Un prejuicio A favor O en contra De una De las partes Y en consecuencia Evaluando Su conciencia Saber Si está En condiciones De Impartir Justicia De manera Imparcial Y objetiva Entonces Es el juez Que debe Pronunciarlo No debería Ser ninguna De las partes Incluso Que lo invite A ello Por eso El ministerio Público Entiende Ah Y otro Punto La parte Que originalmente Hizo el planteamiento No puede Alegar Que los Motivos Que pretende Enarbolar Fueron De su Conocimiento Después De la audiencia Pasada O en los Últimos Tres días Lo que indica Que claramente De lo que se Trata Es de un Propósito De retardar El conocimiento De esta audiencia Porque se no Haber sido Así Antes Incluso De la fijación De la primera audiencia Se hubiera Producido La solicitud Que hoy Están planteando De manera Que el ministerio Público Entiende Que no Alugar A la solicitud Planteada Y que es una Cuestión Privativa Del juez Que ninguno De nosotros Está en condiciones De juzgar O determinar Aparte De que no se han Planteado Razones Objetivas Que justifiquen La solicitud Planteada Gracias Abogados Como este Su conocimiento La inhibición Es un deber Personal De abtenerse Voluntariamente Que tiene el juez Frente a los casos En que se verifique Alguna de las causales Previstas En el artículo Setenta y ocho Del código Procesal penal Ninguna De las diez Causales De inhibición Podría señalarse Como elemento Que me vinculen Como juzgador A título Personal Con ninguno De los imputados En el presente Proceso Tengo la certeza De no encontrarme De no encontrarme En ninguna De las condiciones Requeridas Para que sea Acogida la solicitud De inhibirme De algunas De las partes No existe No existe No existe No ha existido Y no existirá Elemento alguno Que en el buen Derecho Y en cumplimiento De la constitución Y las leyes Puedan señalarse Como causa Que vulneren Mi imparcialidad O mi independencia Que son deberes De la función judicial En el pasado Es reiterado Que el derecho Es un sistema Con partes Que cuentan Con los anticuerpos Necesarios Para proteger Cualquier vicio De las decisiones En justicia Es en sus fuentes Y no en el clamor Público O en la voluntad De las partes Donde residen Los marcos Que atan Las decisiones En materia jurisdiccional En nuestro caso Tengo la certeza De no estar afectado Por ninguno De los motivos O causales De inhibición Por lo tanto Entendemos Que debemos apartarnos No debemos apartarnos Del conocimiento El partido libro Con el autor Es una gente Con un respeto Bien ganado Y esa franja morada Yo me enorgullezco De que una gente De mi generación Este aquí Es el magistrado Esteve Lavandó Es un jurista Acabado Me acuerdo Que la última audiencia Que tuvo en el ejercicio La tuvo contra mí Recio en el debate Inteligente En su planteamiento Pero Nosotros entendíamos Que él Se iba A Inhibir Ante esa situación En orden de coherencia Nosotros estamos Aportando la resolución Cero cinco Dos mil dieciocho Mediante la cual Dio calidades A nombre De un imputado Que Se llama Alfredo Pacheco Osoria Que al dar Calidades A nombre de Alfredo Pacheco Osoria Y haber hecho Una defensa Tan buena O que sabe O que sabe Mucha jurisprudencia Fue archivado El expediente Pero Obviamente Tuvo conocimiento Con pruebas Y piezas Procesables De este expediente Eso no entra En duda De hecho En ese momento Porque No se sabía Ni siquiera Que yo Por lo menos Yo No sabía Que tenía Aspiraciones De llegar Al atril A lo más alto Que tiene Un sistema judicial Que se llama La suprema Corte de justicia Ahora Mi obligación Aunque me gustaría Que se quedara Porque sé Que iba a dar Sentencias buenas Pese a que Tengo que decir Que pensaba Que el martes El jueves Iba a decir Que no había Cuoro Porque hay un libro Una obra de él Tengo que ser Coherente Con lo que he planteado Cuando usted Interviene en un proceso No puede seguir En el proceso Y en esa virtud Obviamente El artículo 78 Del código Procesal Penal Es muy clara De que En el numeral C No se pudo Haber intervenido Con anterioridad Cualquier título En otra función O calidad O en otra instancia En relación A la misma causa Ciertamente El magistrado Esteve Lavandier Es un hecho No controvertido Porque no puede Controvertirse Lo que fue realidad No puede Componer Este pleno ¿Por qué? Porque tomó Conocimiento Directo Con la prueba Y estoy diciendo Que lamento Que su carrera judicial En mi caso particular Por suerte Yo no litigo civil Nunca voy a ir por ahí Solamente ejerzo penal Tenga que ser Con una recusación Pero tengo que hacer Que la ley se cumpla Me acuerdo Un seminario De independencia judicial En la Argentina Donde estaba prohibido O está prohibido Decir a los jueces Honorables Se le dice jueces Magistrado Y ahí no pasa Porque hay un sentido De que No puede haber Ninguna diferencia Y una diferencia Magistrado Yo aprovecho Sé que esto está Muy bien Lo de la tril Pero se supone Que cada vez Que yo hablo Debería estar En mi tribuna Con mi imputado Y con mis colegas Diciéndome lo que sea Hago una corrección De forma Porque estoy diciendo Que este juicio No va a ser justo Continuando con la misma Causal de recusación Una persona Que empezó En el ministerio público A quien yo conozco Muy bien Y creo Que he sido Coherente conmigo Porque ante Insinuaciones públicas Atroces Lo he defendido Con gallardía Porque para que a mí Me digan que hay corrupción Tiene que haber dinero Tiene que haber algo No es mi pensamiento Es una persona Íntegra Pero Necesariamente No puedo ser coherente Porque yo Todos los jueves En este semestre Voy a dar clase Y tengo que ver Mesa alumno Y si una causal Aplica para uno Tiene que aplicar Para el otro Necesariamente Esa es la ley Lo otro es tratar De congraciarse con ustedes Y no vine a eso Porque como dije El primer día Mi pleto No es con el tribunal De hecho Estoy esperando Un tribunal Que por lo menos Sea imparcial En el manejo De la audiencia Yo no tengo Que discutir Con jueces Porque los jueces No son parte Del proceso Son quienes Arbitran Esta situación Y en ese sentido El magistrado Frank Euclides Soto Conoció Conoció En tres ocasiones De los hechos Del caso Y yo le pido A la Suprema Corte de Justicia Se lo pido Se lo pido Se lo ruego Para que eviten Que se siga Cometiendo injusticia A diario Que pasa Porque es muy bonito Venir a hablar Aquí en la Suprema El caso Yo voy A diario A Ciudad Nueva A diario A los tribunales Uno por uno Me alegra Que el presidente De la Suprema Todos los viernes Esté yendo A los tribunales Pero mi ejercicio Ha sido De tribunal En tribunal Uno por uno Y aquí hay Una mala práctica De jueces Que conocen Una medida de coerción O conocen algo Y dicen No, no, no Es que él nada más Conoció La medida de coerción O no Algo que pasa En este juicio Que lo voy a enarbolar En su momento Porque yo tengo que ver Todas las fallas Constitucionales que tiene Que el juez Controla La investigación De una etapa Del proceso Que no pusimos A rajatabla Que hubo recusaciones Que hubo oposición Al nombramiento El magistrado Ortega Conoció también De la audiencia preliminar Y eso, mire Me lo pueden explicar En el idioma Que deseen Y es un error Es un error Pero yo tengo que probar Porque estoy diciendo La recusación Yo no puedo venir aquí En este segundo día De la recusación A decir que yo me lo inventé Porque el primer día Porque ya lo anunció El Ministerio Público Aquí se hablaba De composición Que por cierto El Ministerio Público Ni se puede referir En la acusación Ni en la inhibición Porque es un problema Entre juez y parte Es la única excepción En el código procesal penal Que hay Su opinión no vale nada Al contrario Contamina Es un problema No puede conocer No puede conocer Porque conoció Que en esta condición Firma con un disfraz Su consultoría Es necesario precisar Que el Estado De Conrado Pitaluga Al cero Tal y como lo acredita En los documentos aportados Es un reconocido abogado Notario público Entonces Ya el magistrado Soto Frank Uclide Soto Tuvo mucho conocimiento De los hechos Y ahí hay varias decisiones Pero esta decisión Lo recogió todo Tomó Inmediatamente Empezó el pleito Conocimiento de los hechos Porque hubieron dos Apelaciones ante él Y era juez control Del magistrado Ortega Con lo cual El magistrado Frank Uclide Soto No puede conocer De este caso Está impedido Porque él entró En contacto Con los hechos Le podemos buscar Explicaciones Que deseen No hay ningún problema Lo hemos anunciado Entendemos que aquí No se celebrará Un juicio justo Y lo voy a decir En cada intervención Porque tengo que marcarlo Cada vez que intervengo Y en esa virtud También en ese caso particular El magistrado Frank Soto Intervino Con anterioridad En tres ocasiones En este caso Y aprovechando La tercera ocasión Sigo con mi recusación Y hay una recusación De un magistrado Esa es la ventaja De litigar todo Que yo conocí en la Vega Que no sabía De su dote De civil Pero si sabía De su dote De penal Que era un académico Ducatesi Que lo veía En conferencias Y cosas de esas Que maneja muy bien La materia penal Es decir No lo vengo a conocer No he tenido la oportunidad De compartir con él Nunca Pero si sé De sus clases En la Vega Tal vez porque Mi familia es vegana Por una rama Si lo sé Porque he ido De la Cámara Penal Muy merecido Una gente Con mucho mérito Pero que Aquí con la mala baña Y tengo que decir Que hicieron bisturí Hicieron bisturí Cuando declaran Inadmisibilidad Es como Yo declaro Inadmisibilidad Pero parecería Que no conocí Lo escrito No es cierto Lo escrito Deducen Una serie De violaciones de derechos Hasta constitucionales Que vamos a tener Lo que planteé aquí Por lo que tengo que plantear En cada etapa Del proceso Según la ley De tribunal constitucional Y en eso En cada escrito Había relatoría De los hechos Y entró en contacto De los hechos Como han entrado todos Ustedes me dirán ¿Por qué tú has estado En la opinión pública? Ah Pero no han tocado Una pieza procesada Entonces Hay un tema ahí Que yo quisiera Que ojalá Llegara a la Suprema Un día Y por fin Haya justicia No para ellos Sino para todos Los pobres De este país Donde un juez Que le conoce Media cohesión Que ya se prejuicia Le aparece en primer grado O le aparece en apelación Eso pasaba O debía pasar Cuando el magistrado Subera Y se empezó Y se empezó Y se empezó Todo esto Por ejemplo El distrito judicial De Bonado Donde había un juez De la instrucción Un juez de control Y ese juez Me salió en primer grado Y me decían ¿Usted quiere conocer su causa? O usted no la quiere conocer nunca Porque aquí no hay más nadie Pero ya ese lujo Usted no se lo puede dar Y sé que la suprema corte de justicia Va a tomar Todas las prioridades Que tenga Para hacer las divisiones Que tenga Para que haya juicios justos Pero no hay un juicio justo Si el juez toca Una sola pieza documental No lo hay No existe Es imposible Entonces Obviamente En orden de coherencia El magistrado Jerez Que lo tomé Porque estoy diciendo De la persona Que tenía el placer De conocer No es personal Pero tampoco voy a mendigar derecho Como dijo el magistrado Presidente de la Suprema De la Corte de Justicia Cuando usted entiende Que hay que recusar Recuse No se va acá a un mundo Y van a decir Ah que están incidentando Incidentando el que Que es lo que estoy incidentando No, no Yo estoy diciendo Que aquí Hubo una intervención Y va a haber que reconocerlo En la sentencia Porque se firmó Una pieza judicial Que está ahí En la Secretaría Que yo empecé diciendo Que tengo una mentalidad Crítica hacia la vida Y eso me lleva a mí A ser responsable Lo otro Dice que de pedir Univisión No voy a entrar en eso Hay otra magistrada Que me parece Que habré litigado Una vez con ella Cuando estaba En un juzgado de instrucción En el distrito Creo No llega Parecida La materia penal La magistrada Costa Creo Si la memoria No me falla La magistrada Costa Al igual que El magistrado Jerez Perdón que no di la prueba Han participado En dos decisiones Sobre el proceso Una apelación Y una oposición La oposición Fuera de audiencia Fueron Fueron La número 3293 2019 Y la resolución Es la 3044 2019 Que ahí también Hay un mundo De que hablar La magistrada Vanesa Acosta Peralta Que es la que menos Conozco de los tres Efectivamente También participó Y conoció De un recurso De apelación Y luego de un recurso De oposición Ah que inadmisible Bueno Muy bien Ah que dijo El magistrado procurador General de la república Que él no apeló Porque él quería Preservar a los jueces Esto no es un concurso De reality Aquí hay que dar justicia Nosotros estamos preparados Para el fondo Cuando empezamos El caso Y yo quiero Que se cumpla La ley Y nosotros Vamos a argumentar Técnicamente No me voy a ir De lo técnico Porque soy O me precio De ser Un técnico Muy seco Hay cuatro personas Que inmediatamente No debieron Subir esta audiencia Pero Estoy reconociendo Hay una teoría Malísima No bien fundamentada Un desastre De sentencia Donde dice Como que El juez que conoce De cualquier cosa Puede seguir conociendo Como si esto fuera una rifa Eso está mal Pero no lo digo yo Lo dice la doctrina Más avanzada Lo dice La sentencia Más avanzada Del tribunal Constitucional español Del tribunal Constitucional colombiano Del tribunal Constitucional argentino Todas Si yo me pusiera a citar Fuera muchos y muchos Los precedentes De nulidad de juicio Pero Yuranovicuria El juez conoce El derecho Hay un artículo Que expresamente Tome esa limitación Que aplique En materia laboral Que aplique En materia meditativa Que aplique En materia civil Que aplique En toda la materia Porque son principios Generales del derecho Finalmente Y voy a ceder la palabra Al doctor Ramón Nuno Cuando el magistrado Luis Henry Molina Dijo que no se viene Y me dijo yo Eso es responsable Porque si él lo hubiera hecho Lo hubiera hecho En la primera audiencia ¿Eso es correcto? Si usted tiene un desacuerdo Con usted lo recusa Por ejemplo Yo a las 3 de la mañana El otro día Lo iba a recusar Si no usted es la presidencia Pero cuando me refiero A la presidencia Me refiero a la presidencia Y noté Cierto desorden En el manejo de esa audiencia Empezando porque El magistrado Se estaba durmiendo Y le pido respeto Yo en ningún momento Me dormí No usted magistrado Magistrados Ah bueno Porque tengamos cuidado Magistrado Bueno magistrado Yo tengo que decir Lo que vi Pero yo en ningún momento Me dormí Y se estaba refiriendo A mi nombre En ese momento No señor Dije magistrados Con ese Total Yo no pude ir a las 7 y 30 Para una Magistrado Yo entiendo que usted Siguió en FA Yo no estoy diciendo Nada mal Ahora Magistrados Si se durmieron Y la pasaron muy mal Y es normal Normal Eso es normal Porque el que no la pasó mal Aquí ese día entonces No es humano Es respeto magistrado Estoy de acuerdo con usted Hay que respetarlo Pero yo no le dije nada Ni lo voy a hacer tampoco Porque no voy a dejar pasar Ni un C de derecho Porque tengo un juicio justo Entonces Voy a dejar Al doctor Ramón Núñez Que tiene las causales De la recusación de usted Porque hay que ser En la vida Responsable Honorables magistrados Una de las notas distintivas Del Poder Judicial Es su independencia La independencia No solo del órgano Sino de cada uno De los que integran El Poder Judicial De hecho Un juez es eso Un tercero Distinto a las partes Que no tiene Conocimiento personal De lo que ha ocurrido Yo estoy Más que convencido De que La decisión Que ha tomado Su señoría El magistrado Presidente De la Suprema Corte de Justicia De no Decidir su Inhibición Motu Proprio Ha sido correcta Basada En su Mayor Sentido de justicia De equidad Y de todo Y de respeto A su investidura Y a su persona